¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el Cordero de Dios Jesús es nuestro sacrificio El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 Jesús, al ser nuestro Cordero Pascual es el cumplimiento supremo de todo el sistema de sacrificios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre Hebreos capítulo 7 versículos 26 al 29 Como Cordero de Dios con su sacrificio Jesús pagó el precio de nuestros pecados pasados presentes y futuros Cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios en Juan capítulo 1 versículo 29 y versículo 36 es en referencia a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado Es a través de su muerte en la cruz como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección tres días después que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaban por allí dijo He aquí el Cordero de Dios Juan capítulo 1 versículo 36 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 21 El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza Jesús nuestro Pastor y Cordero aún más allá de la muerte El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En Luz a las Naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios Cosas que debes saber ¿Sabías qué? Cosas que debes saber